Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Muy contento de estar otra vez en Onda Punta Radio. La verdad es que decíamos esta mañana, hace un ratito también, cuando te presentábamos, que estás muy vinculado a esta casa, que, bueno, pues estuviste con nosotros bastantes temporadas y además con programas musicales que siempre te han gustado, ¿no? Claro, desde el principio, desde el año 1993, que yo empecé la radio gracias a Ramón Cazorla, que iba a hacer un programa de cine, y como era mi peluquero, me preguntó si yo quería hacer un programa con él. Le dije que sí, y él inmediatamente lo dejó, me quedé yo a bordo del Cinema Paradiso y seguidamente estuve hasta el 2007, creo, por ahí, haciendo radio, con esos entrediscos revueltos y La Llamada de la Selva. Muchos años, muchos años aquí. Oye, y esa afición por la música, y especialmente en este caso por la canción infantil, te ha perdurado hasta ahora, ¿no?, hasta el punto de editar este libro, ¿no, Jorge? Sí, porque, bueno, ya en algunos de mis programas, que yo ponía todo tipo de música, yo metía de vez en cuando, está abierto que también había algún oyente que pedía algún tema, pues ponía alguna canción de Parchís o algún que otro grupo infantil. Y bueno, y todo surge porque viendo la cantidad de libros nostálgicos que hay en la actualidad y que ninguno se centraba en este tema, y yo lo viví intensamente, por edad me pilló todo ese boom de la música infantil en España y pensé, digo, bueno, pues voy a intentar hacerlo yo. Al principio no me decidía porque, bueno, yo no soy una persona conocida y para mí era fundamental hablar con los intérpretes para poder contrastar los datos que yo tenía y crear unas biografías lo más fieles posibles a la realidad. Y bueno, al final, digo, va, voy a intentarlo, voy a hacerlo. Salió todo rodado y ahí está ese fabuloso mundo de la canción infantil. ¿Desde cuándo llevas embarcado en este proyecto, Jorge? Pues habré tardado como año y medio, así, de forma muy intensa, localizando a los artistas, entrevistándolos, y luego, pues, sobre todo, contrastando datos, muchas fechas, ¿no? Porque hablo también de los programas de televisión, donde estos grupos tenían cabida, de las populares canciones de las series, y bueno, y un repaso a todos esos artistas que formaron este momento dorado de la música infantil en España, que yo sitúo a finales de los 70 y primeros de los años 80. Sí, con los que tú has crecido, lógicamente, ¿no? Sí, bueno, ya no solo porque los que a mí me tocaron por edad, ¿no?, sino porque también considero que ese fue el boom de la canción infantil en España. Luego ha habido otros grupos, de hecho, continúan habiéndolos, pero no tienen la difusión que tenían esos grupos en aquel entonces, que estaban muy presentes en televisión, que era fundamental, y también en cine, porque muchos, como Parchi, Enrique y Ana, Regalí, también hacían películas. ¿Has podido hablar con todos ellos? ¿Ninguno te ha puesto impedimento, Jorge? Pues he hablado con casi todos, casi todos, solo algunos me han fallado, y bueno, y curiosamente, curiosamente, en el libro recojo, ya que el popular Antonio Ferrandis ya no está con nosotros, pues recojo en el libro, y él ya que tuvo su disco infantil, recojo dos entrevistas que yo le hice precisamente estando ahí, en la Punta Rabia, por motivo de, en el año, pues creo que fue el año que yo empecé en la radio, sí, de hecho, Antonio Ferrandis fue la primera entrevista, si se puede llamar así, que yo hice a alguien conocido, fue en el 93 cuando fue homenajeado en Punta Umbría. En el Festival de Cine Iberoamericano, creo recordar, ¿no? Así es, sí, llegó, de hecho, en el libro aparece una pequeña imagen de Antonio Ferrandis, llegando en canoa con todo su escrito de actores, y el director Antonio Mercero, de Verano Azul, de Farmacia de Guardia, que, junto a Umbría, le rindió un homenaje en la Peña Cultural Flamenca, y hay unas pequeñas imágenes, y yo, pues, pude, ya te digo, entre comillas, entrevistarlo, porque fue mi primera vez, fue en el año 93, y luego, dos años después, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, con motivo del homenaje a José Sacristán, pude hablar nuevamente con él, y en el libro he pillado extractos de sus declaraciones, y los he colocado también, mi recuerdo al popular chanquete de Verano Azul, que hablaba maravillas de Punta Umbría, el cariño que sintió por aquel homenaje, esa mesa redonda a la Peña Cultural Flamenca. Sí, pues, aquí estoy viendo esa fotografía de tus 20 años más joven, y Ferrandi ahí en la Peña Cultural Flamenca, es verdad, es verdad, lo estoy viendo ahora en este libro que… Ah, y la foto de la canoa llegando también, es verdad, que bonita, sí, no me ha percatado. En este libro que nos ha enviado aquí a nuestra emisora. Oye, ¿y con el que mejor recuerdo tienes así de los entrevistados, que te haya sorprendido, que haya sido, pues, no sé, más agradable, más amable de lo que te imaginabas? Pues mira, yo… los entrevistados se han portado todos muy bien conmigo. De hecho, mira, este lunes hice la presentación del libro en Escena Callao, aquí en Madrid, y algunos de ellos pudieron acompañarme esa tarde. Y bueno, y en general, pues, con los que he hablado se han portado muy bien conmigo, pero yo era muy del grupo Parchís, yo he hablado con… aunque ya habíamos coincidido en televisión hace algunos años, yo me sorprendió mucho cuando yo realicé la entrevista a Tino, el líder de Parchís, cuando acabé, después de estar… porque él vive en Barcelona, después de estar, pues, más de dos horas hablando con él por teléfono, yo me dije, digo, Dios mío, si cuando yo tenía nueve años me dicen que voy a hacerle una entrevista al líder de Parchís, pues, bueno, no me lo hubiera podido creer, ¿no? Y eso me emocionó bastante, me emocionó a ese niño que fui, ¿no? Y también me sorprendió gratamente la facilidad con la que pude acceder a Mayra Gómez Quena, ya que ella fue fundamental en esos programas de televisión dedicados a los niños, y también requería que el libro tuviera su sitio, su entrevista, y ella también me habló de Torrebruno, Torrebruno que, curiosamente, yo ya pregunté a gente del Ayuntamiento de Punta Hombría porque yo era muy pequeño, vamos, tan pequeño que ni me acuerdo, yo lo vi ahí en Punta Hombría actuar con su espectáculo La Guagua, que era su primer programa fuerte dedicado a los niños en televisión, y yo recuerdo que mi madre me llevó, ya lo cuento en el libro porque también hay mucho de mí, de curiosidades y tal, de mis recuerdos sobre esos intérpretes, y yo fui a verlo, y tengo solo un leve recuerdo de las gradas donde estábamos, pero yo no sé si fue en el campo de fútbol, imagino que sí, y traté de hablar con gente del Ayuntamiento, si había constancia de la fecha, pero al parecer no, porque me hubiera gustado haberlo incluido en el libro, pero sí, yo pude ver ahí en Punta Hombría a Torrebruno. Oye, me imagino que habrás tenido que tener mucha colaboración para editar este libro, porque, bueno, es una edición además muy cuidada, con tapaduras, con un montón de fotografías que habrás tenido que buscar en archivos históricos, ¿no? Sí, sí, yo también, yo conservaba mucho de los discos de entonces, y he ampliado la discoteca, pues, gracias a tiendas de segunda mano, aquí en Madrid, donde se pueden encontrar muchos vinilos, pero yo tenía también mi pequeña colección de discos, y muchas fotografías me las han podido facilitar los propios intérpretes. Algunas también las he podido hacer, porque con algunos he quedado, personalmente, date cuenta que la mayoría de estos grupos son de Barcelona, los grupos fuertes como Parchís, Regaliz, Nims, están allí en Barcelona, y con otra gente de Madrid he podido quedar, y yo mismo he podido hacer las fotos o de mis encuentros con algunos de ellos hace tiempo en programas de televisión, y eso sí, pero sí, la verdad es que para mí era fundamental que hubiera muchísimas fotografías, porque considero que tenía que ser, aparte de mucha información, pues, era fundamental el aspecto visual también. Oye, ¿y fue fácil que Diablo Ediciones te aprobara rápidamente en el proyecto? Pues sí, yo fui el primer sorprendido, porque esta editorial, Diablo Ediciones, que empezó como editorial dedicada a los cómics, ahora una de sus grandes bazas es el mundo nostálgico, y tiene muchos libros dedicados a, pues, desde el programa de unos tres, los ochenta, los noventa, y bueno, yo pensé que era la editorial adecuada para este libro. Yo, a medida que lo escribía, pensaba en ello, y tuve la suerte que a la primera bala vencida le mandé quince páginas, creo que fue, como muestra, que es lo que solicitaban en su página web, y me dijeron que sí, o sea, que tuve muchísima suerte. Oye, ¿qué tal está yendo el libro? Porque lo has presentado hace poco, ¿no? Sí, es el lunes, ya te digo. ¿Es el lunes? En el Snack Callao, aquí en la calle Preciado, de Madrid, se ha presentado y pude contar con gente de... con Lourdes Amor, que es una chica que se hizo muy popular gracias a la música Lani, que luego tuvo su dúo, Lourdes y Remy, que era una niña de grandes dientes con un hombre orquesta. También tuve a Paloma Moreno, del grupo Caramelos, a Chelo Vivares, espinete, que también fue fundamental en estos años, y a Alfredo Garrido, que fue el cantante y que realizó la canción en castellano de Mágin Gersetta, y otras tantas series de televisión. Y bueno, yo creo, creo que el acto que se puede ver por ahí, está colgado en YouTube, creo que la gente que fue se lo pasó bien. Evidentemente es un libro que para fans y seguidores y gente que vivió aquella época, ¿no? Que son los que agradecen pues toda esta información, algunos datos que antes no se habían publicado, y yo creo que la gente que fue, pues se lo pasó bien. Y de momento las ventas... Yo también, ¿eh? Yo también, ¿no? Oye, ¿no? ¿De momento las ventas van bien? Pues yo ese tema, el otro día me preguntaban también, y no, yo lo desconozco. Ese tema de momento no me llegará cuando me tenga que pagar, pero de momento no tengo ni idea. Poquito a poco se está distribuyendo por todos los comercios, está en FNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro. Me consta que la librería, la parada también lo tienen. O sea que poquito a poco va llegando, se está distribuyendo por todos los lugares. Oye, ¿y no te ha ofrecido ninguna emisora hacer un programa sobre música infantil? Yo lo estoy haciendo con José Antonio Avellán. Ya tengo, fui, yo un día publiqué un Twitter porque, como te he dicho, hablo de los programas de televisión donde estos grupos tenían cabida, pero también tengo un hueco para José Antonio Avellán, que debutó en la radio, precisamente en la cadena SER con un programa infantil que se llama Super Baby. Y un día yo me dio por poner un Twitter donde yo decía, porque tengo un Twitter y un Facebook con, bueno, que se llama de otra forma, se llama Aquellos Maravillosos Niños, que ese era el título inicial para el libro. O sea, que la gente que ponga en Facebook Aquellos Maravillosos Niños, ahí me encuentra. Y yo puse un Twitter diciendo que mi sueño de pequeño era ir al programa de José Antonio Avellán. Y él lo leyó y dijo que tenía que ir a su programa. Fui, aquello pues se colapsó de mensajes, recordando aquellas canciones. He vuelto a ir por segunda vez y bueno, y a partir de la semana que viene estaré todos los miércoles a las nueve y media de la mañana. O sea, que no te hago competencia. Ya sabes que nunca ha sido ese nuestro problema y que además encantado de que te vaya tan bien. Y ojalá fuera todos los días. O sea, los miércoles a las nueve y media de la mañana. Sí, sí, este miércoles iré y hablaré con una chica que también se ha portado muy bien conmigo, con Eva Mariol, de una de las componentes del grupo Regaliz, los de la Buenas Noches, señor Monzo. Y nada, y recordaremos canciones de este grupo y los oyentes que al parecer estoy muy agradecido porque los dos días que he estado ha sido un no parar de mensaje y a la gente. Date cuenta también que el público de Avellán es el público por edad que también vivió estos años. Y bueno, y ha habido muy buenas respuestas y de momento yo encantadísimo. Él se ha portado muy bien conmigo y yo encantado de acudir y que dure, ¿no? Claro. Que dure. Lo que tiene que hacer la cadena ser darte un programa exclusivo para música infantil que realice Jorge Lerida. Y nada, ahí sí, me he paseado por muchas emisoras de radio y bueno, y siempre, y la gente cada vez que escucha lo de Punta Humbría pues se queda maravillada, ¿no? Por el sitio. Claro que sí. Yo siempre mando un saludo por si hay alguien de aquí, de Punta Humbría, que está escuchando y nada, encantado de promocionar el libro en todos los sitios donde me llamen. Ahora, de hecho, está de promoción y tiene importantes citas, ¿no?, para programas televisivos, tanto televisivos como radiofónicos, ¿no? Sí, sí, va, sí, sí, la cosa va bien. Que a mí quién me iba a decir que iba a salir yo en un telediario de la noche que salí la semana pasada. No me lo podía creer porque, bueno, me distrujo. Date cuenta también que Televisión Española tiene todo el archivo de vídeos de actuaciones de estos grupos. Y, bueno, y sí, ya te digo que yo donde me llaman, allí voy. Encantado, por supuesto. Eso, y nosotros estaremos encantados de verte. Cuando vayas a salir en alguno de esos programas nos avisas para que todos nuestros vecinos, que sabemos que hay muchos fans tuyos, que estén pendientes. Si me permites, si me permites, le quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Onda Punta Radio. Y, evidentemente, en especial, si hay algunos de esos locos que me escuchaban en mis programas, pues les mando un beso muy grande que la verdad es que yo, cuando estoy en Punta Humbría, que voy bastante a menudo y siempre me cruzo con ellos por la calle y tal, la verdad es que hay un cariño especial después de tantos años donde, como yo siempre digo, ellos me ayudaban a hacer mis programas porque eran una parte fundamental de los programas. O sea, que les mando a todos los oyentes de Onda Punta Radio un abrazo para todos. Pues encantado que te haya servido de algo, al menos, tu paso por aquí y que te vaya también. Jorge, aparte del libro, ¿estás en algún proyecto más actualmente? Pues, a ver, de momento a ver lo que da decir todo este libro y, bueno, ya lo contaré. En cualquier caso, como ya te digo, tanto en Instagram o en Facebook, si ponen Aquellos Maravillosos Niños, ahí voy contando las cosas que vas subyendo. Está especialmente dedicada a recordar aquellas canciones porque pongo fotos de esos grupos, vídeos, pero también de vez en cuando cuelgo alguna entrevista o como el acto del otro día, de la presentación del libro, ahí voy contando un poquito todo y eso. Ahí te seguiremos. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, gracias a ti y gracias a Vicente también. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós.